¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un videíto de cuando estábamos jugando el juego del calamar que organizó Juan Guarnizo. Allí estábamos con Fá para Moar, con Silver, con X Talent y con otros grandes youtubers. ¿Ahí me cortas? ¿Ahí me cortas? Y recuerda que hago directo todos los días en Twitch por si quieres estar con este chat todo cochino, todo guatón. Un beso en el pod. El premio son 100 dólares por partida. La última partida serán 250 dólares. Pueden ir entrando al círculo verde, ¿ok? Tienen a partir de este momento 44 segundos para entrar todos. ¡Uy, no mames, chat! ¡No mames, chat! Fav, ya estoy bien nervioso, güey. Ya estoy bien nervioso también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los nervios no existen. No, no, no. No existen los nervios, Fav. Hijo de su pinche. Ya me puse nervioso. Ya me puse nervioso. Ahora sí, ya estoy de campo. Ya, ahora sí. Ahí está Marca, güey. Uy. Estoy al lado del Mariana y de Javi. Oh, estoy enfrente de Nimo. Facilito. Nadie ha muerto. Le echaste la sal, le echaste la sal. Paso, me voy arriesgando, me voy arriesgando, me voy arriesgando, pero sí pasa, sí pasa, sí pasa. ¿Quién murió? Oh, pasé. Jefe, el que murió, eh. Creo que Nimo y yo somos los únicos VTubers, ¿eh? Aquí adentro. Ahí está. Bravo, bravo, bravo. Se pudo a su juego. Bueno, pues vamos. GG, GG en el chat, GG. Ay, no, chat, está cabrón. ¿Nos tocó estrella, güey? Sí, estrella, no puede ser. No puede ser, güey. Con pasito de buena letra, ¿no? Oh, pasé. Te puedes, te espero, te espero. Paso. Oh, bravo, 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 bravo. Ok, ya sabe la estrategia, ya sabe. Este es... Ya está. Nos matamos, ¿no? A ver, aquí, aquí. Ponte aquí conmigo, ponte aquí conmigo, que nadie pasa. Voy, voy, voy. Va a arricar, va a arricar. No, no, no. Uy, uy, uy. Es que no le quiero pegar. Oye. ¡A la chica, perro! Vete, 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 vete. No, pégales, pégales. Si pasan, pégales. Está pegando, está pegando, está pegando. Eh, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ahora, a tu casa, a tu casa. Eh, no, no, no. No te metas, no te metas. ¡Oh, la verga, me pegó, me pegó! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ya, sobrevive, sobrevive! ¡Cómo puedes, sobrevive! Ah, pasamos, pasamos, pasamos. Hay mucha gente, eh. A ver, ¿cómo se hace el de las cuerdas? Siguiente las cuerdas, chas. Bueno, mucha suerte, mucha suerte, Fab. Te veo. Gracias, igual, suerte, suerte. ¡A la verga, está bien reñido! ¡Qué pedo! No veo que se mueva tanto. Sí, se está moviendo, sí, se está moviendo. Lamentablemente, se está moviendo. Y no me gusta. ¿Para dónde se está moviendo? No, 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 no. ¡No! Vamos a meter poquito para comenzar, ¿ok? Sí, está bien, adelante. Es que no mames, lo hicimos bien en todas las pruebas individuales. ¡La puta madre! ¿Cómo vas, pasaste? Sí, pasé, pasé. Perfecto, perfecto. Ay, ay, a ver, a ver, a ver. Es mil bits al que pase, a ver. ¡El alcapulco pasó primero, güey! Tiene que ser el siguiente, tiene que ser el de la derecha. A ver, pero aquí hay que lo pruebe. Yo no quiero probar, yo no quiero probar. Ay, no. Sí, era donde tú habías dicho. ¡No, se cayeron! ¡No, le chequé! ¡Oh, shit! Güey, qué feo caerte, eh. Qué feo caerte al chile. 56 segundos. No mames, no vamos a llegar, eh. No vamos a llegar. ¡No, no, no! El otro no se cayeron. ¡Pasaste! ¡Pasí, pasí, pasí, pasí! ¡Hijo! ¡Gana, Fab! ¡Gana, quédate en medio, quédate en medio! ¡Uy, ya! ¡Ya empezó, empezó, empezó! ¡Las alas 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 alas! ¡Oh, ya ha matado a uno, ya ha matado a uno! ¡No! ¡A ver, a ver este güey! ¡Oh, lo mató! ¡No, mami! ¡Puta, puta! ¡Qué cardíaco! ¡Vamos! ¡Oh, casi lo matas! ¡Oh, oh! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Tú, Popesón! ¡Tú date, tú date! ¡No! ¡No! ¡Flex! ¡Ese güey ya tiene un chingo de dinero! ¡El cabrón! ¡A ver, al cabrón! ¡Chad! ¡Ay, amor! ¡A ver, al cabrón! ¡Te doy la manita! ¡Ah! ¡Le estoy dando la mano al cabrón, chad! ¡Le estoy dando la mano al cabrón! ¿La Cherry está bailando? ¿Cherry, el son? ¡Dale! ¡Uh! ¡Tengo miedo! ¡No toco ni el mouse ni la W! ¡Quito el dedo completamente! ¡Y Super F morí en la primera ronda, la verdad! ¡Ay, no! ¡No! ¡A ver, guíate por las cabezas! ¡Vamos aquí como por filito! ¡Uh-huh! ¡Pues ya viste que vamos! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué pasó, eh? ¡La primera persona! ¡Yo! ¡Ya! ¡Aquí nadie pasa! ¡Aquí nadie pasa! ¡Que se vinieron! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mana la cifina! ¡Mira, se están agarrando golpes ahí en medio! ¡Eh! ¡Uy, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, casi lo mato! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Qué tan rápido! ¡No puede ser! ¡Uy, mátalo! ¡What the fuck! ¡Ahalamos al máximo, eh! ¡Llegamos a la parís! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Qué tan rápido! ¡No puede ser! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Qué puta perra coraje! ¡La guaca! ¡Yo, yo vengo de jalar! ¡No, bueno! Eso no muy mal... ¡Tengo que ganar! ¡Para darme a reconocer! ¡Para darme a reconocer! ¡Oh! ¡No mames! ¡Me asusté, wey! ¡Y todos en el chat! ¿Qué no va a ganar? ¡Hay que atraer las buenas vibras, eh! ¡Hay que atraer las buenas vibras! ¡Ah, mira, Silver! ¡Aquí está Silver! ¡Uy, no! ¡No! Pulito, pero sanito, mano. Ya. Es que no veo ni mi mono, wey. Vamos a ver quién es ese mato. ¿Qué es? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo maté, wey! ¡Lo maté! ¡Lo maté, wey! ¡Mate a una persona! ¡En 25 segundos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Está rodeando! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se murió! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Chica, a tu madre, mi chica! ¡Me hagas tu madre! ¡Ayúdame! ¡Yo estoy corriendo por mi vida! ¡Yo estoy corriendo por mi vida! ¡No mames! ¡Echurro me quiere matar! ¡Pinche churro me quiere matar, wey! ¡No mames! ¡Yo! ¡La vida con la que me quedé! Algo de Discord. Yo no soy amigo. Ustedes no me defendieron. ¡Eres perdido, eh! ¡No, no, no! ¡Echale, échale! ¡No mames! ¡Eres perdido, eh! ¡Yo no quiero volver a perder, wey! ¡Yo no quiero volver a perder, chile! La próxima más calmada, wey. ¡Ojalá pierdan! ¡Más calmada, wey! ¡Eche de banquita, joder! ¡Traicioneros, wey! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Qué mala suerte, wey! ¡No he ganado ninguna en la cuerda! ¡Nooo! ¡Estamos fríjidos! ¡Oh, no! ¡No entraron! ¡No entraron, wey! ¡Se acabó el tiempo, wey! ¡Era ahí, ahí! ¡Aaah! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, fuck! ¡Fuck! ¡Me morí por una pendejada! El Super F morí en la primera ronda, la verdad, eh. ¡No, F chat, F! ¡Oh, pase, pase, pase! ¡Wey, qué pedo con los vatos que saltan en el principio! ¡Ya pase, wey! ¡Ya, ya puedo hablar! ¡Ya puedo hablar! ¡Ya puedo hablar! ¡Eh! ¡Oh, wey! ¡Va, por favor, chat! ¡Que pase la cuerda! ¡Todos, denme su bendición! ¡Por favor, por favor! ¡Silver, que estoy contigo! ¡Silver! ¡Silver, que estoy contigo! ¡Silver! ¡Dale, Silver! ¡Ponte listo, wey! ¡Ponte listo! ¡Ya ni a ver, wey! ¡Ponte listo a la chica! ¡Va, va, va, va! ¡Ya empieza una! ¡No, ya empezó! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me quiero ir así, wey! ¡Pinchi Silver, wey! ¡No Silver, ni morriato, wey! ¡No puede ser, chat! ¡Por la pinchi cuesta! ¡Yo le voy a Lukasta, wey! ¡A Lukasta el otro wey ya ganó, no? ¡Oh! ¡El camperote, wey! ¡El camperote, pe... Espero que te guste el video Y recuerda suscribirte, dale like y comentar ¡Poto!